Adiós, amor, se terminó aquella vida sin vida de ayer. Adiós, adiós, ¿por qué mentí? Y aquella muerte sin muerte volveré a pesar. Ya nada pido, ya nada amor, ya nada hoy. Muerto yo. Muerto yo. Adiós, amor, ¿por qué mentí? Y aquella muerte sin muerte volveré a pesar. Adiós, amor.